Hagan un paro por tiempo indeterminado hasta que les devuelvan todos los que les sacaron desde que llegó mi ley. Paren el país. Paren el país. Paren todo. Y me importa un carajo lo que diga Majul, Biale. Paren todo. No se resignen. Les robaron un montón. Este es el momento justo. Si nos dejamos, se consolida este proyecto que vinieron a instalar. Porque se está consolidando lo financiero. Ese es el tema. Como ellos se consolidan en lo financiero. Dicen, mirá, nosotros no nos vamos a caer. Tenemos el dólar bien, tenemos el riesgo país bien, nos podemos endeudar. Totalmente podemos estar cuatro años endeudándonos y bancamos todo. Ahora, vos te quedaste sin universidad, te quedaste sin hospitales, te quedaste con el pibe muerto de hambre. Si nos damos la pelea, hoy se consolida. Es decir, vos luchás por vos y luchás por el futuro también. Que nunca te convenzan que no tenés derecho. Salí, protestá, reclamá, pataleá y que te pasen en la tele a la noche. Pero te van a tener que dar lo que mereces. Hoy hay paro de transporte, trenes, subtes, aviones, camioneros. Hay protestas de universitarios, hay protestas de organizaciones sociales, hay cortes. Los trabajadores se están revelando. Los trabajadores están diciendo, basta, basta. No nos vamos a ir a dormir sin comer, sin reclamar. El gobierno puso altoparlantes. Una cosa, 1984, fascista, una cosa increíble, diciéndole a los trabajadores la culpa, la tienen los que te defienden. Bueno, Moyano, Viró, te mandó en mi Argentina. Lo mismo, una acusación. Y esto en el marco de un ataque feroz al reclamo de los trabajadores. Cuando vos ves los medios, cuando vos lees los medios, lo que hay es un maltrato, insultos, injurias, difamación, contra los sindicalistas y también contra los trabajadores que paran porque rescatan en los medios. Este trabajador no para, mira que bien. Así deberían ser todos. ¿Por qué no dejan trabajar a los carneros que no se quejan? Los carneros son nuestros. ¿Querés venir a la nación más carneros? Sentate al lado mío y contá por qué vos no reclamás. Porque la idea es que, a pesar de que el gobierno no entrega alimentos, no entrega medicamentos, te mata con las tarifas, te baja las jubilaciones y hay un millón de pibes que se van a dormir sin comer, vos no protestes, vos no te quejes. Prohibido reclamar. El que reclama es un tipo jodido. Que nos embroma a todos y tratan de poner trabajadores contra trabajadores. Vos no podés ir a trabajar porque el otro trabajador no te lo permite. No podés viajar. Y esto es parte de un laburo que se está haciendo de manipulación en Argentina para abolir las protestas. Para que no existan más las protestas. Para que la gente se vaya a la noche a dormir sin comer, sin protestar. Hay un laburo fuerte, cultural. Laburando sobre el presente. Porque para vos creerte eso no tenés que haber leído un poco de historia y no saber que siempre el pueblo le sacó las cosas a la élite en la calle y peleando, y peleando fuerte. Y peleando fuerte. Porque cualquier pavada que pasan, como el verso de los 14 toneladas de piedras, se rasgan las vertiduras. Uy, hay un muchacho que tiene un cohete. Eh, no, debe ir preso. 50 años, 100 años, mátenlo. ¿Cómo va a protestar? Con un cohete en la mano. Bueno, miren la historia. ¿Cómo creen que se ganaron las 8 horas? O el aguinaldo, o las vacaciones. O el derecho a votar. Todo se ganó peleando en la calle. Y hay que volver a pelear en la calle con todo. Con todo. Quieren romper la historia, que la gente empiece de nuevo y convencerlos de que acepten. De que acepten su pobre situación. De que se resignen. De que se vayan a la casa. Que liberen las calles para los ricos. Déjame pasar. Que tengo que ir al teatro. Que tengo que ir al restaurante. No me jodas. Esa es la pelea que se está dando hoy. No solo hay una explotación de los trabajadores. A los que ya le dicen. No te necesito. Total, tengo la robótica, la inteligencia artificial. No te necesito. No sé a quién carajo le vas a vender los productos que haces. Si te arreglas con la robótica y no con los trabajadores. Pero ellos son brutos y no lo entienden. Si tienen a tipos como Galperín. ¿Qué podés esperar? Bueno, hoy es un día de protesta. Y los días de protesta son días de fiesta de los trabajadores. Hoy hay conciencia de clase en las calles. Y no están solos. Porque hay un montón de atorrantes en la televisión. Que no los están apoyando. Pero también hay otros que les estamos diciendo. Hagan un paro por tiempo indeterminado. Hasta que les devuelvan todos los que les sacaron desde que llegó mi ley. Paren el país. Paren el país. Paren todo. Y me importa un carajo lo que diga Majul, Viale. Paren todo. No se resignen. Les robaron un montón. Les sacaron salario directo e indirecto. En las alucinaciones del gobierno piensan hacer una reforma constitucional con una fuerte restricción al derecho a huelga. En eso están pensando. Los tipos tienen siete senadores, cuarenta diputados. Quieren reformar la constitución. Y quizá lo hagan si está lleno de colaboracionistas, de cobardes, de acomodaticios. Lo van a intentar. Ya han declarado servicio esencial un montón de gremios. Y tienen restringido el derecho a huelga. Restringir el derecho a huelga es, flaco, yo te doy dos pesos. Y si no te gusta, te la bancás. Y a los que protestan, a los que no domesticaron, a los que no disciplinaron, los cagan a paro en las calles. Los gasean en las calles. ¿Sabes qué? Somos cincuenta millones de personas. Cuatro chetitos de la capital no nos van a explotar a todos. Dos boludos en la televisión a la noche no nos van a explotar a todos. Esto tiene que ser el comienzo de un gran plan de lucha. Y los pibes tienen que estar en las calles. Y los trabajadores tienen que estar en las calles. Y los jubilados tienen que estar en las calles. Y no tiene que haber una nota en la televisión cuando les preguntan, ¿tuviste que hacer mucha cola? Sí, estoy orgulloso de hacer cola. Porque estoy defendiendo al trabajador que maneja el colectivo. Hay que estar orgulloso de protestar. Hay que estar orgulloso. Lo he contado alguna vez. Mi abuelo, que vino en 1912 de España, en 1920 trabajaba en un horno de ladrillo. Se mataba el viejo, porque es muy duro ese laburo. Y les pagaban monedas. Y no tenía guita para llevar a su casa. Entonces hizo una huelga. Claro, no había derecho a huelga. Y lo metieron en cana. Y cuando salió, mi abuelo hizo otra huelga. Y lo metieron en cana y lo cagaron a palo. Y así siguió haciendo huelga. Después lo dejaban sin comer. Y ¿sabes qué? Gracias a él, 25 años después, mi viejo era secretario general de la Federación Obrera del Caucho. Y ya había derecho a huelga. Es decir, vos luchás por vos. Y luchás por el futuro también. Que nunca te convenzan que no tenés derecho. Salí, protestá, reclamá, pataleá. Y que te pasen en la tele a la noche. Pero te van a tener que dar lo que merecés. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Roberto. ¿Sabes qué? Ayer hablando con Maturano de la fraternidad, en verdad, dijo dos cosas que quisiera rescatar porque vine a cuento de lo que mencionas. Uno que denominó esto como el inicio de un plan de lucha. Y es un dato político que el gremio de la fraternidad, los maquinistas de ferrocarriles, denomine este paro como la primera etapa. No es el único que se refiere en esos términos. No, 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 no. Por eso, lo rescato porque, asociado a eso, en un momento, con algún zigzag, yo le dije, bueno, por los reclamos que está enumerando, es un paro político porque lo que se reprocha es el plan económico, es el proceso de enajenación de aerolíneas, es la pauperización de los ingresos. Y al principio, claro, por ese toque que tienen muchos sindicalistas, de considerar que si se les dice que es un paro político, es tóxico, dijo, no, no, no es político, es, bueno, sí es político. Claro, lo reflexionó, dijo, dije, no, ojo que no lo estoy cuestionando, me parece bien que haya un paro político porque si lo que está enfrente es un plan agresivo, violento, para el interés de las mayorías populares y de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores, está bien que hagan una medida política contra una decisión política del gobierno. Pero tuvo esa inflexión de decir, no, no, pero no es político. Claro. Bueno, sí, y es interesante. Porque estamos en el momento justo del mass point, que no sabes para qué lado va la pelota, en donde nos convencen a todos de que está mal hacer política, de que está mal parar, o qué sé yo, o no, no nos convencen a todos, decimos, no, flaco, hay paro de maestros, somos todos maestros, hay paro de colectiveros, somos todos colectiveros, hay paro de camioneros, somos todos camioneros. No, y el tema, disculpame, es la estrategia de la resignación. Entonces, ellos dicen, bueno, esto es, no dejan trabajar a los trabajadores y te ponen, fíjate cómo recuperó la imagen, no tenés que salir a luchar, no tenés que salir a pelear, también hay una estrategia de la resignación que hay que combatir. Y la demonización de la política, ¿no? Que es de donde se nutre, es la sabia de Mirai. Bueno, lo que están haciendo con los estudiantes, ¿cuándo no hubo política en la universidad? Es la sabía de Mirai. También me parece que se quiere destruir esta confluencia que está empezando a verse en algunos sectores que están en conflicto, justamente. Esta unión, si se quiere, del pueblo trabajador. Me parece que también tiene que ver con eso. Eso es lo que quieren destruir. Sí, excelente. Te acuerdas, hace poco, hace un par de semanas, vos preguntaste, bueno, ¿y cuándo van a confluir? Bueno, está sucediendo. Está pasando. Ya lo vimos en Mar del Plata, lo hablábamos la otra vez, que estaban los jubilados, junto con los estudiantes marchando, lo vimos en el Congreso. Eso va a pasar, porque son muchos los sectores que están siendo atacados directamente y no solo de manera discursiva ni con falta de presupuesto. Confluyen en el tiempo, no necesariamente en el espacio, salvo esos momentos puntuales. Falta que se coordine esa acción y ahí se necesita política. La confluencia sea política. Claro, ahí se necesita política. Ahí lo que se está viendo es por abajo, una confluencia, mientras por arriba se una atomización. Ese contraste es el que le da aire al gobierno para seguir avanzando, incluso a pesar de todo lo que estamos charlando. Voy a ir por más. Ellos quieren ganar las elecciones con un tercio y decir, bueno, a este tercio lo tenemos bien y hacemos un país para 15 millones de personas. ¿Sabés qué? Los otros 35 millones de personas los vamos a incomodar. Les vamos a romper las pelotas. No van a vivir en un país para 15 millones porque somos en cuenta. Entonces, les vamos a parar, les vamos a cortar las calles, no van a hacer un país para 15 millones de personas. Bueno, yo creo que, buen día, lo que también se está poniendo en juego hoy, como en términos de puntos de inflexión, es cuál va a ser el abordaje de estos sectores sociales, sobre todo de los trabajadores, los sectores que tienen capacidad de movilización y de daño, entre comillas, en el mejor sentido del término, respecto del gobierno. Porque la discusión interna, la discusión hacia adentro hasta ahora de los gremios, y en particular de la CGT, que es de alguna manera la que aglutina los sectores con mayor capacidad de movilización, tenía que ver con, bueno, negociación o confrontación, ¿hacia dónde vamos? Y esa moneda hasta hoy me parece que estaba en el aire, todavía está en el aire, yo creo que del resultado de este paro, en buena medida, se va a empezar a dilucidar ese tránsito. ¿Por qué? Porque hasta ahora vimos una CGT que muy tempranamente reaccionó de manera confrontativa hacia el gobierno, diciéndole, los límites los tenés que negociar con nosotros, los límites no es que nosotros vamos detrás de ese planteo, me pareció, desde mi punto de vista, y creo que muchos coincidíamos en eso, en una acción sorprendentemente vanguardista de parte de la CGT en el primer semestre del año, con un paro muy a principio de año, con un segundo paro en mayo, y después empieza el proceso clásico de la CGT, cuando entiende que sienta a la mesa al gobierno, se hallan a determinadas demandas, busca un margen de negociación, bueno, todo ese proceso que sobrevino desde la mitad del año hasta la actualidad, de, bueno, qué nos podés dar como gobierno, qué podemos negociar, qué podemos dar a cambio, me parece que fue virtuoso sólo para el gobierno en términos de ganar tiempo. En ningún caso fue positivo para los sindicatos que vieron que continuaba la pérdida de poder adquisitivo, que vieron que continuaba el deterioro de las cuentas de sus obras sociales, que vieron que se generaban una cantidad de situaciones de virtual quebranto o de complicaciones en la calidad de vida de cada uno. Y ahí es donde me parece que lo novedoso aparece con un sector que no es de la CGT, que no es, digamos, que no depende linealmente de la CGT que dice nosotros vamos a ir por una vanguardia y a enseñarle a la CGT que no necesitamos de esa central para capitalizar y para guiar el conflicto social. Yo creo que el dato político más importante de eso es este. Pero perdonad, ¿no? Los gremios del transporte. ¿Qué? La mesa de gremios del transporte. Que un colectivo, como un colectivo en el sentido término, que es los gremios del transporte puedan avisarle al gobierno mirá que no dependemos de la CGT para producir daño. Producir daño... O la confederación que ellos integran, que armaron. Las dos confederaciones que ellos integran. Después vamos a poder ver los matices que tiene esto porque, por supuesto, es tan singular este periodo por quienes avanzan en una medida de fuerza muy concreta y hasta ahora lo hemos visto muy sólida contra el gobierno como quienes se han corrido de esta medida de fuerza. Pero eso lo podemos dejar para más adelante. Otra pregunta, perdón. La última. Esta movida, porque vos decís que no es de la CGT, ¿incomoda a la conducción de la CGT, a la mayoría de la CGT? Sí. A los sectores más tradicionales, a los que identificamos como los gordos, Héctor Daer, Armando Cavalieri, etcétera, etcétera, a los independientes que están prestos para una mesa tripartita de negociación que hemos comentado extensamente en este programa, ya estaba armada una mesa de diálogo para viabilizar una reforma laboral, suavizarla, etcétera, etcétera. Y esa gestión que hacían los independientes, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Ligieri, etcétera, etcétera, se vio trunca por varias razones. Esa gestión que era ya en estos días tenía que hacerse esa reunión tripartita, queda suspendida sin EDIE porque básicamente estaba este paro de por medio y todos querían calibrar su efecto. También se ve suspendida porque el gobierno incumple sistemáticamente con sus compromisos porque dinamita todos los puentes que va generando. Entonces, esa propia dinámica, esa lógica del escorpión parafraseando a Charlie que tiene el gobierno respecto de cada uno de sus interlocutores, hoy el sindicalismo le pasa factura. Y este sector del transporte con sus limitaciones, con sus grises, con sus ambigüedades, me parece que está haciendo las veces de vanguardia mostrándole al resto del movimiento obrero y entiendo yo... tiene un poder por sobre la CGT muy fuerte porque si vos querés parar lo necesitás y si ellos paran vos tenés que parar porque no tenés cómo ir a trabajo. Digo, esto es prematuro y por eso creo que es una historia en desarrollo pero me parece que hoy estamos más cerca de que esta vanguardia confrontativa de gremios del transporte dándole esta señal del gobierno termine arrastrando al resto de la CGT hacia una actitud más belicante que la que venían tomando. Igual me parece bueno apelar hoy y aprovechar este día para bajar una línea y decir siempre te van a dar manija te ponen un ejemplo de un sindicalista que tiene una gran casa o cosas por el estilo para hablarte mal del sindicalismo. Mirá, lo que te defienden son los sindicalistas. Uno te puede caer mejor otro te puede caer peor pero si no estuvieran los sindicatos vos ganarías mucho menos. La diferencia que ha tenido Argentina históricamente con el resto de Latinoamérica tiene mucho que ver con los sindicatos. Los sindicatos te defienden jamás te pongas en contra de los sindicatos. Podés enojarte con uno, con dos particularmente te pueden gustar más o menos. la herramienta sindicato la tenés que amar. La tenés que amar. El sindicalista es el trabajador que eligieron el resto de los trabajadores para representar a los trabajadores. Es decir, tenés que verlo como un trabajador y el otro tenés que verlo como un empresario. Te quieren hacer verlo al revés. Los empresarios son héroes y los sindicalistas son una mafia, son casta. Y los mismos con los organizaciones sociales. Son organizaciones de pobres. Son los pobres que se unen y eligen a uno. No te gusta querer elegirlo vos. Un día Leuco dijo que quería cambiar que ya las madres se habían corrompido y que había que cambiar y que había que poner como presidente de Plaza de Mayo a Campanella. Está loco el tipo, ¿no? Está loco. Bueno, entonces ellos quieren elegir a los sindicalistas, a los jefes de organizaciones sociales. No, el sindicalista es el que eligen los trabajadores. Este es el aparato de propaganda, hay que llamarle así. Es un aparato de propaganda que intenta convencerte de que vos no tenés que protestar. Que tu vida es mejor si no protestás y que el que está protestando te está cagando a vos. Ahora vos pensá cómo es esto. El día que protestan los maestros está discutiendo el sueldo de los maestros. Otro día el del tren por él. Otro día el de las alimenticias. Otro día el de los puertos. Todos ganan menos que antes. En vez de ponernos todos a bancar al que para ese día quieren que todos nos pongamos contra ese. y todos estamos en problemas. Todos están tratando de enfrentar pobres contra pobres. Discuten si está bien que gastemos en universidades cuando los chicos tienen hambre. Tienen hambre por culpa tuya. Y lo llevaste a esa situación. El año pasado no había un millón de pibes que se iban a dormir con hambre. Tienen hambre por culpa tuya. Bueno, estos tipos lo naturalizan. Dale. Y porque hay un plan de estabilización por inanición que sigue tomando decisiones todos los días en ese sentido creo que Alfredo lo puede explicar mejor que yo pero ayer se tomó otra decisión para retirar pesos para garantizar el pago de deuda y eso es menos dinero en el bolsillo de las personas que hoy muchos de ellos están puteando contra un paro que entre otras reivindicaciones justamente reivindica el derecho a cobrar un salario justo. Menos pesos en el bolsillo de las personas pero también transporte más caro tarifas más caras por eso el plan por inanición menos salud pública menos educación menos obra por eso me interesó que la convocatoria sea una convocatoria política y que el reclamo no sea un reclamo sectorial o un reclamo salarial estrictamente sino un reclamo contra un plan de gobierno que es un plan de inanición de las mayorías populares cierro con con esta idea la 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 mayoría de los trabajadores hoy de una manera u otra están impactados por una medida de fuerza que está tomado por una mesa de representantes de trabajadores del transporte pero hoy también están parando trabajadores docentes y no docentes de universidades 48 horas de paro que se suman a una lucha que ya llevan varias semanas están parando los trabajadores del Garrahan y los trabajadores del Posadas también con medida de fuerza están parando trabajadores de la educación de niveles iniciales y secundarios porque están convocados por sus gremios en solidaridad con los trabajadores del nivel terciario pero además por sus propios reclamos salariales es decir que esta es la fragmentación de la que hablábamos hace un ratito de los reclamos contra un plan de gobierno hay un dato político súper potente ¿eh? ¿cómo lograr que todo esto se sintetice en una lucha común? fíjate que estamos hablando de segmentos que hacen medidas de fuerza que son similares paro, movilización hoy va a haber cortes y ollas populares en 10 puntos del área metropolitana va a haber ollas populares en 10 puntos hoy es que se consolida en lo financiero ese es el tema como ellos se consolidan en lo financiero dicen mirá nosotros no nos vamos a caer tenemos el dólar bien tenemos el riesgo para ir bien nos podemos endeudar total podemos estar cuatro años endeudándonos y bancamos todo ahora vos te quedaste sin universidad te quedaste sin hospitales te quedaste con el pibe muerto de hambre si no damos la pelea hoy se consolida